hola chicas chicos cómo estamos bueno os vengo a traer un pequeño tip un pequeño truco porque sabéis que a gusto yo tengo una boda así que yo no soy de ponerme sombras de ojos ni nada por el estilo por seriamente porque tengo una elevada alergia a determinadas sombras y aparte que encuentro que no me favorecen y me hacen mayor pero voy a decir un truco para que por ejemplo se os vea el ojo así grande incluso normalmente ya cuando llegamos a una cierta edad el párpado está un poco más caído y si os dais cuenta aquí lo que he provocado es que se separe se amplíe mi mirada y se separe la más la pestaña la de arriba con la de abajo bueno veráis que llevo el maquillaje normal y corriente de siempre bueno hoy un poco a lo loca porque está trabajando toda la mañana ahora es el descanso de mediodía y os voy a decir de qué manera conseguir esta amplitud de mirada los ojos más abiertos y prácticamente lo que yo os quería decir este efecto óptico como si de repente llevarás un rabito aquí pero realmente yo es que no voy maquillaje bueno llevo la base pero no llevo los ojos pintados truco muy fácil normalmente las pestañas hay que las tiene largas y que las tiene cortas a mí las pestañas postizas de punta a punta vamos y me las he puesto en un par de veces y os puedo garantizar que me quedan fatal y aparte que me dan un efecto rarísimo y no me gustan y estropean la pestaña pero qué pasa vamos a ver tenéis que coger yo en este extremo solamente aquí en la esquina me ha aplicado de estas pestañas que son enteras es muy importante importantísimo que sobre todo sean lo más naturales posibles o sea descartar las que son tipo negras como las de del y plus que parece de plástico bueno pues os voy a enseñar que es que poquito yo cortado el extremo a ver si lo veis aquí un extremo lo cojo con la pinza de depilar me lo coloco con un palillo de estos de lo que sea de naranjo o de como se llame me lo aplico pero solamente en el extremo en el borde o sea primero me pongo mi máscara de pestañas habitual como siempre además tengo un montón de tutoriales de cómo me aplico la máscara de pestañas y aparte yo estoy en un momento utilizando la de del y plus que es una maravilla así que una vez que tengo ya las pestañas alargadísimas me pongo delante de un espejo de aumento de aquellos de amplitud panorámica cojo os estoy diciendo solamente en el extremo justo para que haga este efecto es decir mi pestaña es toda entera pero en el extremo lo que hace es que la mirada se amplíe quede más bonita así que para si queréis es un truco del almendruco como yo digo chicas chicos dejaros de tantas chicas sobre todo porque yo pienso ir de esta guisa a la boda que tengo en agosto a lo mejor me voy a hacer reflejos de color rubio pero de sombras no hay porque tengo que estar hasta las 5 de la mañana y sé que la mirada es lo más importante entonces incluso las que tenéis las pestañas que son muy tiesas esto es una forma de decir voy a alargar un poco más la pestaña y sobre todo muy importante ponerlos ponerla al extremo y siempre cortar las que son más pequeñitas hacia adentro pero os estoy hablando de un trocito que ya os lo he enseñado muy pequeñito hay quien prefiere utilizar pestañas así sueltas yo intenté colocármelas una vez y no tengo ni idea este invento lo he sacado ahora porque es más ayer me había probado por probarme unas que había cortado negras muy oscuras un trocito también así no estas desde el y plus plus son muy negras y a mí no me gusta así que compré una que es podéis ver el pelo os lo voy a enseñar que es súper finitas muy finas y corto muy poquito es más para que se me date mi pie a pie mi pestaña incluso las desfilo y siempre me coloco la pequeña hacia la parte de interior vale y luego que acabe con dos pestañitas solamente dos pelitos haciendo el rasgado hacia la parte extrema intentar de probarlo a ver si lo conseguís pero no os maquilléis absolutamente nada al ojo porque el rasgado os lo hace la propia pestaña un besito y espero que os guste mi truqui del almendruqui hasta luego